Cara blanca, no si te lo tienes que poner, no si te lo tienes que poner, la morena cara blanca Ahora si la reta, buen cabrón ¿Quién más quiere? Todavía quedan seis máscaras Ahí está, le va a tener unos agujeritos de aquí Ya sabe, entonces, bienvenida la morena del juego cara blanca La morena cara blanca La morena cara blanca, alguna Muchas gracias, Marla, bienvenida a las noches del fútbol Ya, ya, por acá Así de fácil ya ¿Se rompe el corazón o no? No, morena cara blanca está bien feliz Es que era lo que ella quería Se incorpora a las noches del fútbol No puedes aparecer sin máscara en el programa, ¿eh?